de la semana más aquí a las predicciones con Moni Vidente, como siempre les doy la bienvenida, yo soy Brenda Zamudio y como cada semana aquí les presento a la hermosa, a la ascenso. Gracias, gracias. Oye que vienes, aparte de hermosa, vienes muy fresca tú. Sí, es que ya entre, ya casi entra la primavera ahora el veintiuno de marzo, que es un día cabalístico, por eso lo vamos a hablar próximamente. Y este, y me quise venir de blanco porque han pasado cosas muy fuertes. Muy fuertes. Esta semana. Muy fuerte. Con lo de Querétaro, con lo de Michoacán, con lo que ha pasado allá en el norte del país, pero tenemos hartas predicciones, ¿qué pasó con Sacha? ¿Qué pasó con Gloria Trevi? ¿Qué pasó con estas niñas que en su momento fueron abusadas? Sí. Por personas mayores, que si realmente, ¿qué pasó con la hija de Gloria Trevi? Que si realmente falleció o sigue viva. Ahorita vamos a hablar de la economía, si México va a entrar a la guerra, cosas muy certeras y cosas que tiene que saber el pueblo mexicano y toda la gente que nos está viendo en América Latina, Estados Unidos y parte de Europa, de lo que se avecina. Así es, Monique. A veces, sí, fíjate que no sufro porque creo mucho en Dios y en la Virgen María, no sufro al momento de tener las visiones o las revelaciones, pero a veces le digo, Dios, en tus manos me pongo, señor. Si yo tengo que tener esas visiones y mi consuelo hacer estar contigo, lo acento completamente. La verdad es que me imagino que estando en tu posición es muy difícil porque al mismo tiempo tú eres la mensajera, tú eres la persona que nos advierte de todo lo bueno, lo malo que va a ocurrir en nuestro planeta, ¿no? Porque no nada más en nuestro país, sino es en el mundo, tus visiones llegan a nivel mundial, Monique, pero ¿te parece si comenzamos con la primera predicción del día de hoy? Y es un tema sumamente doloroso para México, para el deporte, y es que el pasado 5 de marzo, pues como bien lo saben, pasó una masacre, algo terrible, en el estadio Corregidora de Querétaro, cuando se enfrentaban los gallos blancos contra el equipo de Atlas. Sí, que fue campeón. Dicen que no hubo muertos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Monique? ¿Qué pasó aquí en este equipo? Ya les había comentado que el mes de marzo iba a ser la carta del horcado para México. Mucha violencia, mucha inseguridad, la gente con mucho odio y mucho coraje. Y la prueba está de que lamentablemente fue presión cumplida con lo que pasó en Querétaro, en el estadio de Querétaro. ¿Qué pasa? La visión que tengo en cuestiones de esa, ese, ese, que no se le fue una barbarie, es algo trágico totalmente que el ser humano, ¿cómo se puede descomponer tanto, Brenda, a llegar a tener tanto odio contra el mismo ser humano? Así es. Que la carta del horcado me dice que esto eh viene siendo algo planeado. Yo estaba planeado desde hace como dos semanas. ¿Qué significa eso? Cuando pasa una tragedia así, calientan la plaza. ¿Qué significa calentar la plaza? Que definitiva, que definitivamente varios grupos de la mafia se andan peleando el territorio. Gente de Jalisco, gente de Michoacán, gente del centro del país, y yo creo que se vienen poniendo de acuerdo para que vienen pasando esa situación. Veo una situación muy delicada, que se prestaron varias personas de la porra, que sí creo que a lo mejor sí se pelearon, pero no llegará tanta hazaña. Así es. Con tanto coraje. Que lamentablemente yo sí veo muertos, yo veo que fallecieron dos personas, de todas las personas que salieron lastimadas, más de treinta, pero sí veo que fallecieron dos, que a lo mejor más adelante van a dar este comunicado, pero aquí fue una situación navarbián, una tragedia tremenda que conmocionó al pueblo mexicano y al mundo entero. Porque el deporte no se puede prestar para eso, el deporte es para unir, para unir familias, para estar felices, para disfrutar las tragedias y los atentados contra la misma comunidad, que no tienen nada, nada de culpa, si me entiendes, en ese sentido, y que la gente de poder se tiene que cuidar como un gobernador, alcaldes, diputados, que eso va a ser una consecuencia grave de lo que pueda pasar. Pareciera, Moni, que están sembrando terror en la... Pues es que eso pasó en el dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, hace muchos años, que es cuando estaban las Zetas, que ahora son otros organismos, y calentaban las plazas para estar matando gente inocente, que fue lo del Palenque hace muchos años, que balasearon ahí en la Expo de Guadalupe, y que en muchos lugares, este, mucha gente se sacaban de los restaurantes, de las discotecas, y los masacraban allí. Era terrible, y se visualiza otra vez esas situaciones, Matamoros, Reynosa, Monterrey, Culiacán. Hay que tener cuidado, amigos, hay que tener, este, miedo al miedo, y estar un poco más cautelosos, que antes no se podía ni salir a la calle, Brenda, ni a barrera afuera, porque te secuestraban. Y yo, Dios quiera que ya no volvamos a eso, amigos, Dios quiera que ya no, que el país de México se llene de paz, de tranquilidad, de progreso, ya tenemos mucho con la violencia en cuestiones de la guerra, que nos puede contaminar también, a tener una guerra interna entre los mismos mexicanos. Así es, así es, Moni, lo acabas de decir perfectamente bien. Estamos viviendo un momento muy fuerte a nivel mundial, como para que también los mexicanos entre nosotros mismos nos estemos destruyendo, pero, en fin, hace ratito comentaba sobre que también va a haber días mágicos para la humanidad, y se dice que será el 11 y el 13 de marzo. ¿Por qué se dice que son días mágicos para nosotros, Moni? El día 11 y 13 de marzo, amigos, Dios en su infinito poder, junto con la Virgen María, va a abrir las puertas de los ángeles, el día 11 y 13 de marzo. Esos días van a ser días cabalísticos para que tú prendas una veladora blanca, para que te comuniques con el arcángel Miguel, Rafael o Gabriel, o con Dios mismo, para que tengas esa paz y esa tranquilidad que todas las puertas de los ángeles van a inundar inundar completamente la humanidad para detener esa guerra, para detener esa violencia, para detener completamente esa falta de fe. Esos días van a ser días de revelación divina, Brenda, más el día 13 de marzo. Ese día, el 13 de marzo, se visualiza algo muy importante, algo que va a estremecer completamente a todas las religiones, sea la religión que sea, católica, musulmana, judía, cristiana, la que sea. Esa va a haber una revelación en el cielo, en la tierra, en el mar y en todos lados que el ser humano se va a contaminar de esa fe, va a llegar a tener ese contagio de fe que va a empezar a creer otra vez en lo divino y descender completamente las energías de la guerra y de la violencia que se avecina lo peor. Más adelante les voy a decir, se avecina lo peor de la guerra. Así que si Dios nos permite esos días, prendan su veladora blanca, si es el día 11, el día 13, pónganse agua bendita, pónganse mucho perfume, comuníquense con Dios, pónganse un rosario, crean en Dios que es el momento de rescatarnos completamente y bajar esas energías. Yo que más pidiera que el día 13 de marzo, todos los cultos, las iglesias, todas las religiones se unieran en esa fe total, el 13 de marzo, para que puedan rezar completamente y hacer una cadena de oración y bajar esas energías negativas. De mi parte lo voy a hacer, Moni, esperemos que en casita también se unan a este movimiento, a esta cadena, porque de verdad que sí, sí nos hace falta, estamos atravesando una situación muy violenta en nuestro país, en el mundo entero, Moni, y justamente algo que nos tiene muy preocupados a México, a Estados Unidos, a todo el mundo, es la guerra. Se dice que México podría participar en esta guerra. ¿Tú crees que eso sea posible, Moni? ¿Qué ves? Qué triste las visiones que estoy viendo para el país de México. Se viene una situación complicada para el país de México, en cuestiones bélicas, en cuestiones de territorio y que en cuestiones de que todo mundo lo quiere, porque ya les había comentado que México es un país muy rico en todas las formas, petróleo, gas, oro, este, litio, todo lo que te puedes imaginar en población, en gente, dimensiones, y que definitivamente un ruso, un Estados, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, la India, China, Japón, yo creo que todo mundo desea tener este país, México, pero sí visualizo, ya es una alerta, ya es como quiera un aviso, que ya las, este, las fuerzas armadas del país de México se tienen que poner en ensayos totales, porque se visualizó una invasión o que alguien de otro país nos quiere invadir, así que hay que empezar a tener esa precaución, tener todas las, las, este, todos los regimientos, o sea, marina, militares, todas las fuerzas armadas en alerta máxima por lo que pueda pasar, así que, pues, definitivamente estamos a presa o presos de esa situación bélica que se va a extender en todos lados, pero una de las visiones que he tenido muy fuerte, Brendita, que la carta de la torre me dice que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila van a pertenecer a Texas, que Texas, junto con esos tres estados, van a ser otro país aparte, ya no van a ser ni Estados Unidos ni México, sino van a ser una congregación de varios estados y se unen en cuestiones de un país después de esta situación bélica que va a pasar. Se independizarán. Se independizan completamente Texas de Estados Unidos y de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila de México. Y forman completamente un país que va a ser un país muy fuerte porque tienen todo, petróleo, gas, gente, son gente trabajadora, pero es una de las visiones tan claras que tengo que cómo se, se hace un país dentro de otros dos países, que entre Estados Unidos y México sale ese país que va a ser un país muy fuerte, dirigido completamente por los texanos. Fuerte, Moni, es la visión que nos acabas de dar, porque pues si algo queremos los mexicanos es que no ocurra este tipo de situaciones bélicas, pero bueno, al final del día, como siempre lo hemos dicho aquí, son predicciones, es para que la gente se prevenga, estemos alertas y esperemos que en esto no tengamos que decir predicción cumplida. Aquí es lo malo, Brenda, es que provoca la guerra porque van a tumbar un avión mexicano que es comercial. El momento que tumbas un avión comercial mexicano, pues ya te tienes que poner en alerta máxima en cuestiones de una acción bélica o guerra contra esos países que nos van a estar atacando. Yo sé que México, América Latina, México, somos un país de paz, de conciencia, de espiritualidad, de salir adelante en todos los sentidos, pero qué situación tan difícil eso. Muy difícil, Moni, muy estresante y la verdad es que da miedo, da miedo, es tu predicción, nos ha llenado de miedo aquí en el estudio y supongo que ahí en casita también, pero ¿te parece si mejor cambiamos de tema algo un poquito más tranquilo, más ameno? Fíjate que me está preguntando la preguntora que cuando veo esos cambios tan fuertes en cuestiones. Sí, se viene reciente, exacto. Me está diciendo que cuando lo veo definitivamente que el año más fuerte para México en cuestiones bélicas va a ser el año dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. Este año todavía nos vamos a estar manteniendo al margen de la situación en otros países, pero si quieren toda la intención del mundo, Rusia, China, India, invadir completamente México y que los países del norte se van a dividir, lo que es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, junto con Texas, en menos de quince años, ya son un país aparte. Híjole, Moni, pues estaremos bien al pendiente y esperemos que esto, pues como lo acabamos de mencionar, no suceda y pues bueno. Sí, rezar, rezar mucho. Exactamente. Pero cambiemos de tema y vámonos a algo que nos gusta el chisme aquí en las predicciones con Moni Vidente y hablemos de la señora que va a estar aquí en México próximamente, que ya van dos fechas totalmente llenas y es que estamos hablando de Karol G, la señora bichota, la bichota mayor. Sí, la quiero ir a ver, a ver si vamos. Hay que irnos, nos pintamos el cabello de azul y yo también tengo una, Jipe. Bueno, el caso es que están diciendo de Karol que le hicieron brujería negra a ella para que pudieran dejar, para que pudiera dejar a Anuel. Así es. Es cierto. Fíjate que sí, esta niña con la que anda Anuel, Jessilin. Yailin, la más. Yailin, la más viral. No sé, la más viral. Que definitivamente ella estaba desde que le echó el ojo a Anuel, ella lo quería acomodiar al lugar por situaciones económicas, por situaciones de fama y de poder. Y aquí la carta que le sale a esta Karol G es una carta que la tienen enterrada en un panteón muy fuerte, que hay una brujería alrededor de ella, que fíjate que ella al momento que me escuche, lo va a entender. Que ella no podía dormir, que el momento cuando estaba Anuel sentía como un calor y un coraje cuando lo vía y que se peleaban constantemente y se alejaron. Ahí la prueba está es que cuando se aleja a Anuel, se dejan a Anuel. Y Karol G jamás se vuelven a ver y se pelean y se odian a muerte y se mandan a indirectas. Así que Karol G se tiene que limpiar y cuidar de esa brujería negra o santería que le hicieron. Que lo más seguro es que le hicieron en Puerto Rico, la santería que le hicieron a Karol G. Y Karol G es muy espiritual. Es una persona que cree mucho en Dios y en la Virgen María, en el Arcángel Miguel, porque son de allá de Colombia, pero se tiene que cuidar de esas. Entre más fama, más poder y más dinero, más brujería te van a hacer. Así que deben de cuidarse, amigos. O sea, no deben de confiarse, tienen que proteger su relación de pareja y no decir, bueno, es que ya no me quiso, se fue por otra, pero se fue por otra peor, ¿verdad? Ahí Karol G. Como dice ella, a veces no te cambian por algo. Mejor. Más fácil ni por algo más rico, algo así dice ella. Pero aquí Karol G. definitivamente sí visualizo que le están haciendo brujería, que es esta niña junto con su mamá y que la están atacando constantemente hasta lograr quitarla completamente del pensamiento de Anuel, que ya lo está logrando. Pues mira, la verdad es que dicen que Karol G. es el amor de la vida de Anuel. Y yo creo que eso yo ni con brujería se puede quitar. O sea, a lo mejor ya no estás con ella físicamente y puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando una persona está destinada a estar juntos. Es que la brujería más fuerte en el mundo es el amor. Claro. Contra el amor nada puede. Simplemente cuando alguien está enamorado de alguien en cuestiones y lo quiere separar, puede separar el sentimiento sensual, pero no el sentimiento fraterno que es el amor. Así que definitivamente tarde o temprano Anuel, al momento que le quiten esa brujería o pase, se va a dar cuenta de la situación y va a querer regresar con una Karol G. Pero yo creo que Karol G. ya no. Ya no. Que estaban diciendo que andaba con James Rodríguez. No, pero no, no. Yo creo que se merendaron, pero no andan juntos ni nada. Qué rico. Porque bueno, los dos. Es que son maduros, solteros. Solteros. Y este, pues tienen todo el derecho. Pero sí, cuídense de las brujerías. No hagan tanto confianza a la comadre, a la vecina, a las amigas y a las primas. Ni a los primos ni a nadie. Acuérdense que el diablo no descansa. Pero mira, con brujería o no, la verdad es que Karol G. es una de las mujeres más exitosas en este momento a nivel mundial. No por nada, ya tiene varias fechas totalmente vendidas en Latinoamérica. Y ahí coméntenos en los comentarios, valga la redundancia, si van a ir al concierto de Karol G. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿Cuándo viene? La fecha exacta es, me parece que es el doce de junio, si no es que me equivoco, pero es en junio. Y va a estar en varias ciudades de México, va a estar en Colombia, en Puerto Rico, en Panamá, Perú. No, esa mujer anda. Arrasando. Qué bueno, pero que se cuide de las brujerías. Así una recomendación a todos los famosos, a no famosos, gente que tengan una estabilidad. A veces te envidian por cosas tan, tan de que, ay, cómo la quiere la comadre al compadre, ¿verdad? Ay, vamos a hacerle algo para que ya no la quiere tanto. Te metan ideas de que, ay, el compadre anda. No se metan ideas, amigos. Cuídense de ese tipo de gente. Y acuérdense que la gente que trabaja con ustedes no es su familia, son compañeros de trabajo. Ahorita están, mañana ya no. Así que no hagan tanta confianza con esa gente porque tarde o temprano. Así es. Pero tú y yo no. Tú y yo no. Ahí estamos hablando de allá. De otras, de otras personas. De allá enfrente. Estamos hablando de enfrente. Del departamento de dos, número dos. Pero cambiamos de tema y seguimos con otra famosa que anda metida en líos. A esta no le hicieron brujería, pero es que doña Dua Lipa, preciosa, hermosa, talentosísima, que todos mueren por irla a ver. Anda metida en tremendo lío legal, que por plagio. Esto es cierto. ¿Cómo la ves? ¿Qué le pinta a su futuro? O sea, ¿qué? Dua Lipa, qué niña tan talentosa. Oye, tiene algo. Guapa, talentosa, carismática. Tiene, es como, se me hace como, como el poder que dices de Belinda, hipnótico, que enamora. No, y aparte de talentosísima, canta, baila, este, hace sus propias canciones, parece que toca como tres o cuatro instrumentos. Este, es una niña que le ayuda mucho a todo mundo para salir adelante. Sencilla. Sencilla, totalmente, que muchas deberían de aprender de México las sencillas que tiene Dua Lipa. Y otras españolas, ¿eh? Que va a venir en septiembre, parece agosto, septiembre viene a México, que está haciendo gira mundial, y que le andan achacando de que se anda robando las canciones, ya quisieran, ya quisieran muchos que ella les cantara una canción de ustedes. Y trae muchos, este, mucha polémica, porque dice que se ha estado robando las canciones y la música, y yo creo que los demás se andan cargando de la fama de ella, totalmente. Así que le sale la carta del juicio, que lo va a ganar ella, que ella ni se despeina. Ella no, ella sigue en lo suyo, haciendo lo que sabe ser mejor, música, cantar, que definitivamente ya la vamos a estar viendo muy comprometida. Ay, mira, qué bonito cuando todo se compagina, el trabajo, el amor, la salud, la familia. Es que ella es buena persona. Al momento que tú eres buena persona, tarde o temprano te regresa esa bondad y esa dicha Dios mismo. Así que Dua Lipa, mi admiración total, es una niña brillante, va a seguir creciendo de todas las formas, y que los demás se andan cargando de ella. Pero ya vamos a tener noticia de que a lo mejor se nos compromete, o va a traer ya un... Un novio formal. Qué bueno, qué bueno. Oye, pero es que a muchas personas que son famosas les han tratado de acusar de plagio, ¿no? Como dices, a lo mejor nada más se quieren colgar de la fama. Sí, que aparte le estaban cobrando como dos millones de dólares, o no sé cuánto, y ay, 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 ay. Pues ni los vendieron cuando tuvieron, ¿verdad? Las canciones de los demás, pero no creo que pase de más. Ahí los abogados que trae esta niña son muy buenos, así que ella va a seguir en lo suyo, Dua Lipa, brillando como debe. Como diría doña Belinda, ganando como siempre. Ganando como siempre. Oye, Moni, y vámonos a otra predicción respecto a la guerra antes de terminar con este tema, porque ya sabes cómo soy, yo salto de un lado al otro, pero antes de que se me olvide, dicen que Estados Unidos quiere liberar a Venezuela del presidente Maduro. ¿Esto será verdad? ¿Crees que sea posible? ¿Qué dicen tus cartas, Moni? Hay dos cartas muy fuertes, que es la carta del emperador y la carta del diablo sobre el país de Venezuela. Ya les había dicho en el 2013. De Argentina saldría el papa, y así fue. De Venezuela saldría el diablo. Y de México, la fe para todo el mundo. Así que va a haber algo en México que la fe le va a recuperar completamente a todo el mundo. Pero el diablo está en Venezuela. Pero la carta del emperador me está diciendo que están jugando mal las cartas, están jugando mal las partidas. Un presidente de Rusia no se va a quedar sentado, señores. No se va a quedar viendo a ver cómo el presidente de Estados Unidos se mete con Venezuela para quedarse con el gas, con el petróleo y poco a poco quitarlo del poder. Lo que viene pasando, la visión, la revelación tan fuerte que me manda decir la carta del emperador y la carta del diablo es de que hay un atentado, la muerte, sobre el presidente de Venezuela y gente acerca de él, muy poderosa, por parte del presidente de Rusia o por parte de gente fuera del país. Así que hay muchos intereses ahorita en varios, ya te había comentado que hay muchos intereses en varios países de América Latina como un Cuba, no tanto Cuba, porque no había nada que explotar. Nicaragua tampoco, pero un México, un Venezuela, un Colombia, pues quieren esos países para quedarse con todo el gas, el petróleo, el litio y que definitivamente Venezuela está negociando ahorita. Parece que acaban de sacar a alguien muy importante de la prisión que era de Estados Unidos y está negociando, pero aquí está jugando con fuego el presidente de Venezuela junto con el presidente de Rusia. Ese no se va a quedar sentado y va a tomar acciones muy fuertes, que sí veo que Venezuela va a entrar en otra etapa, ya mejor. Una etapa diferente para que ya sea un régimen más centrado, ya mejor. Y todos tranquilicen. Y por cierto, tuve un sueño muy bueno, soñé vacaciones y aumento de sueldo. Ah, no, no, ese no sueño, no. Pero bueno, mejor cambiemos de tema, Moni, porque esta situación que tiene que ver con con Vladimir Putin, con toda esta situación nos pone los pelos de punta. Cambiemos de tema a algo más, más chismoso. Y vámonos aquí a aquí a México con unas de las dinastías más famosas en estos momentos. Se trata nada más y nada menos que de la dinastía Aguilar. Se dice que es tanto el éxito de de esta de esta nueva generación de cantantes que es Leonardo y Ángel Aguilar, que podrían desplazar a la dinastía Fernández y sobre todo a la Figueroa, que la Figueroa, la verdad, yo siento a muy mi personal punto de vista, es que no está tan activa como los Fernández o como los Aguilar, ¿no? Pero qué triste, qué triste de que después de que muere un Joan Sebastián, un Vicente Fernández, que eran los pilares de esa familia, que era la familia Fernández completamente muy querida en todo el pueblo, sigue siendo muy querida junto con Joan Sebastián, los Figueroa, que después de que fallecen ellos, no hay un personaje que los pueda, en su familia, sustituir. A lo mejor Alejandro Fernández, sí, es fuerte, pero no a la dimensión que tenía Vicente, su papá, y ahí te das cuenta que ellos están haciendo que viene gente nueva, definitivamente con los Aguilar, que es este Pepe Aguilar, su hermano Antonio, que ellos también son una familia muy querida, pero no estaban tan mencionados como Fernández o Hilos Figueroa en su tiempo. Así es. Así que sí veo que esta nueva generación que de los Aguilar con esta Ángela, su hermano, su prima, está. Majo, que la verdad es talentosísima. Sí van a estar ocupando completamente eso que lo acaban de presentar hace poco el jaripeo en Nuevo León, que fueron también al al DIF a ver a los niños y ayudarles en cuestiones de a los niños que están enfermitos y que ellos están prestando mucho Ángela al hermano, a este Pepe Aguilar en cuestiones de estar más cerca de la gente, que lo que necesita también este la familia Fernández, Alejandro, los hijos, estar más cerca de la gente, junto con los Figueroa, que nunca están cerca de la gente, como Joan Sebastián. Joan Sebastián era super querido porque él se paraba a hablar con el señor que vendía tostadas enfrente y Vicente Fernández se paraba a platicar con la señora que vendía taquitos. O sea, ellos eran completamente del pueblo para el pueblo, pero a veces los hijos salen ya distorsionados. Pues en el caso de los Figueroa, creo que sí debería de haber alguien que siguiera con el legado de Joan Sebastián, porque pues sus hijos creo que están más dedicados a otro tipo de negocio. Pero vamos a hablar de otra cosa, de la carta de la justicia, que empieza la serie de Vicente Fernández no autorizada. Se destinan varios millones de dólares en cuestiones de demanda, sacan a relucir cosas muy escabrosas de la familia Fernández, ahí sacan a relucir como Alejandro Fernández, este le vía que iba con tendencias a ser gay y el papá lo caza, ya siendo muy joven con esta América. América. Que después tienen los gemelos, las cuatas, ¿no? Sí, las cuatas, América. Las cuatas. También América. Sacan el secuestro de Vicente Junior, que dicen que fue uno de los hermanos, el que los secuestró junto con varias personas. ¿Qué cosa tan difícil ahora con los Fernández que van a sacar esa biografía? Que Pablo Montero, que va a ser este a Vicente, fue padrino Vicente Fernández. Sí, tienen una historia muy muy cercana. Y cómo se prestó, ahí te das cuenta que el dinero es canico. Oye, pero también, no sé, ya lo viste caracterizado. Idéntico. Idéntico. También el hijo de Niurka, ¿cómo se parece a Alejandro? Emilio Osorio. Emilio Osorio. Y aparte talentos. Ahí el problema no son ellos, pero simplemente que. No, es un gran elenco. Este, la biografía. La autorización, ¿no? Está basado en un libro no autorizado. No autorizado, que a lo mejor pueden decir muchas mentiras para vender el libro o vender la serie. Pero esto va a dar chispas, demandas legales. Sí. Y muy fuertes, porque son cosas que toman escabrosa. Oye, Moni, también están diciendo que Emilio Osorio está dentro del elenco gracias a su papá. Ah, claro. A Juan Osorio. Claro. ¿Será? O sea. ¿Cuándo se va a quitar ese ese talento? Punto y aparte. Punto y aparte, Emilio Osorio, yo los conozco desde que estuvieron, este, mi familia. Una familia de suerte, ¿no? Algo así. Ahí participé yo en esa novela, una familia de suerte. Y el niño es muy talentoso, eso es indiscutible. Pues lo tuve quien sacar de Niurca, que es muy talentosa. Claro. Los dos. Y este, Juan Osorio también es muy talentoso, pero, pues, si está el papá, pues, vamos a ayudar a la familia, ¿verdad? Para que se mantengan después ellos solos, ya no estén, este, viviendo de los papás. Pero sí creo que Juan Osorio es muy talentoso como productor, pero prestarse esas cosas de una familia tan querida como es de México, porque salen cosas bien fuertes. Pues, se estrena el catorce de marzo, ya estaremos platicando las próximas semanas aquí, ¿qué pasó? ¿Qué se vio? ¿Qué no se vio? ¿Qué se dijo? El que sale muy raspado es Alejandro. Alejandro Fernández en esa serie. Híjole. Sale muy raspado porque, pues, no lo bajan de muchas cosas, pero, pues, ¿qué les importa? ¿Verdad? ¿Qué aquí en su vida? Junto con el estreno, pues, ya veremos cuántas demandas saldrán a la luz, ¿no? Y pleitos. Y pleitos. Así es, Moni. Pero cambiemos de tema a algo que también está preocupando completamente a la población mundial, y es que dicen que la vacuna contra el COVID-19, la rusa en específico, es en realidad un chip que está queriendo controlar a la población. ¿Esto es cierto, Moni? Porque, pues, de ahí viene la guerra, entonces... ¡Qué casualidad! A muchos nos tocó esa, entonces cuéntanos. ¡Qué casualidad! La gente que se puso la vacuna rusa, la Sputnik. 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 Este, ahí te das cuenta que después de que la repartió a todo mundo la vacuna, la regaló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a todo mundo, ¿eh? Todo. A México que levantó la mano, que sé cuántos, pero sí creo que esa vacuna tiene algo que por eso no los dejan entrar a Estados Unidos. Cuando tú tienes esa vacuna, a los países europeos, a varios, y Estados Unidos definitivamente está negada esa vacuna, y parece que la China también, es porque trae algo, definitivamente esa vacuna sí trae algo que hace que la gente empiece a hablar en ruso o se haga más agresiva. Ok. O sea, es lo que me he estado pensando, cómo la gente se ha puesto esa vacuna, y yo me puse otra vacuna, la Pfizer, y que no me dolió nada, y esa vacuna a mucha gente le dolió, se ha vuelto más agresiva, con otros sentimientos, porque realmente sí venía con algo. Esa vacuna rusa, ¿por qué no fue? En la vida no hay casualidades, Brenda, y al público también les digo, en la vida no hay casualidades, y que si la guerra empezó después de que terminara la pandemia, y que nos inundó de esa vacuna, es Putin, a todo el mundo, es que tiene algo de razón. Esperemos que hagan una investigación clara de esa situación, y que la gente esté un poco más tranquila y confiada, porque todo el mundo tiene miedo ahora, los que se pusieron esa vacuna. ¿Quién se puso esa vacuna? Híjole, aquí la mayoría, ¿eh? Yo de mis tres dosis, una es... Ahorita el camarógrafo me dijo, Bonitsky-Bidinsky. Bonitsky-Bidinsky. ¿Quién era un hombre? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué risquis? Sí, amigos, cuídense mucho. Pues qué bueno que como quiera el presidente de Rusia regaló la vacuna, pero ya no creo en las buenas intenciones de ese hombre. Así es. Es el anticristo, cada vez todo el mundo dice que es el anticristo, que cada vez lo ven más diabólico. Como decimos aquí en México, nadie da paso sin huaraches, señores, así que pues ya vean, veremos qué pasa, que si ustedes notan alguna situación extraña. Reacción. Reacción extraña, además de... Que están enojados. Sí. Hay gente que está muy enojada, no saben con la vida, no saben con qué. Agresivos, como dicen. Agresivos. Pero pues ahí nos escriben si tienen algún tipo de estas reacciones y han notado que se han vuelto más agresivos a partir de haber recibido las dosis. Pero oye, Moni, el pilón, el pilón de las predicciones, ¿te parece? Sí. Y a todos seguramente ahí en casita están igual que ellos queriendo saber si es que una de las parejas más bonitas era la que conformaba Camila Cabello y Shawn Méndez. La verdad es que sí hacían bonita pareja. Y no más de un día de la nada dijeron, no, pues que ya somos amigos otra vez no más, que ya no más, ya no hay amor. Y duraron tres años. Tres años, pero... Están muy jovencitos los dos. Oye, pero están diciendo que regresaron. ¿Esto es cierto? Sí, no, son buenos amigos. Ya no. Es que tienen un bebé perrito en común, parece. Parece que tienen una mascota o dos en común y que constantemente se ven por eso. Desde los perritos. Y aparte ellos estaban muy jóvenes, más Shawn Méndez. Shawn Méndez siempre estuvo muy enamorado de Camila. Muy enamorados, más joven, pero yo veo a Shawn Méndez con un hombre, fíjate, con una relación que él nunca le... Él siempre ha dicho que... Bisexual. Bisexual. Él no tiene prejuicios si se enamora de una mujer o de un hombre, pero últimamente yo lo siento que está enamorado de un hombre, de un amigo de él, que se andan haciendo mucha compañía y que realmente está enamorado. Pues amor es amor. Amor es amor y más en esta época. Y Camila Cabello, pues, ella brillando como siempre, sus papás cubanos, ella con la sangre caliente, caribeña, guapa, talentosa, se adelgazó, se reinventó y quedó de los mejores términos entre ellos que la prueba está de que se siguen viendo. Pero no regresaron. Y Camila, no se ve que vayan a regresar y Camila ahorita se va a mantener en su proyecto de vida, que es en cuestiones de salir de giras, ir cantando, sacar disco. Shawn Méndez yo lo veo muy relacionado con un hombre que estaría padre, ¿verdad? Que es un amigo de él. Ay, qué padre. Sí, se juntan mucho, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Que fueron juntos allá al Super Bowl y todo. Ah, mira. Qué bueno, ay, cómo no me vio a mí. Ay, qué bueno. Ay, o a mí. Bueno, es que yo estaba en mi casa. Sí, no me pudo haber. Sí, no hubiera mi show. Shawn Méndez, mi teléfono es... Yo traigo otra vacuna. Bien, bien, bien. Yo tengo otra vacuna. Yo no voy a hablar ruso. No, nada. Yo no soy Moninsky Vidinsky. No, sí eres Moninsky Vidinsky. Oye, Moni, pero antes de terminar el programa y como cada semana, recuérdanos, por favor, dónde podemos escuchar tus horóscopos porque son todo un éxito. Sí, totalmente en Spotify del Heraldo, que es un éxito que esta semana van a ser completamente de las cartas de Los Ángeles junto con el tarot. Y que les doy las recomendaciones básicas que mucha gente me escribe y me dice, Moni, ¿me estás describiendo mi vida? ¿Cómo supiste? Pues es que son horóscopos con predicciones para que te pongas alerta, has que hacer y que si esa persona si era para ti va a volver. Si no es nadie, mejor que se regrese. Ay, cómo hay gente que les gusta rogarle. No le rueguen. Yo siempre les dije a Moni, no me ruegues porque menos vuelvo. Menos. Menos vuelvo. Así que, amigos, pasen un fin de semana de lo mejor. Va a ser días cabalísticos completamente el día 11 y 13 de marzo. Crean en Dios y en la Virgen María. Hagan la cadena de oración el día 13 de marzo. Prendan una veladora blanca que va a ser domingo. Así es. Va a ser domingo el 13 de marzo, ustedes se pueden conectar con Dios, rezar, prender su veladora blanca y bajar esas energías negativas que últimamente están acechando el país y al mundo entero. Se necesita bajar esa energía negativa y recuerden pues aprender la veladora blanca el 11 y el 13. Pero sobre todo recuerden que todos los miércoles tenemos una cita en punto de las 11 de la mañana a través del canal oficial del Heraldo de México de YouTube. Aquí vamos a estar Moni y su servidora contestando todas las predicciones que nos manden. Recuerden, miércoles 11 de la mañana. Gracias, Moni. No, gracias a ti. Gracias a ese público hermoso que nos sigue. Gracias por las... El otro día se estaba viendo un video de aquí del Heraldo que ya casi llega a las 10 millones de reproducciones como una canción. Como si Moni cantara. Pero canto en el baño. Sí, yo canto en el baño. Canto en el baño y antes cantaba allá en la PGR pero ya no. No, ahí ya no. Allá me hacían cantar. Ahí te hacían más, ¿no? Aquí cantas por gusto. Desde entonces odié el agua mineral. Híjole. Dios me los bendiga, cuídense mucho, los quiere Moni Vidente. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con más predicciones. Adiós. 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 Adiós.